Ojo, oscaracales y adiós. Liturgia de las Horas. Oficio de Lectura. Martes de la décimosexta semana del tiempo ordinario. Cuarta semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo. Higno Espada de dos filos es, Señor, tu palabra. Penetra como fuego y divide la entraña. Nada como tu voz es terrible tu espada. Nada como tu aliento es dulce tu palabra. Tenemos que vivir encendida la lámpara, que para Virgen Necia no es posible la entrada. No basta con gritar solo palabras vanas, ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada. Espada de dos filos, que me cercena el alma, que hiere a sangre y fuego, esta carne mimada, que mata los ardores para encender la gracia. Vivir de tus incendios, luchar por tus batallas, dejar por los caminos rumor de tus sandalias. Espada de dos filos es, Señor, tu palabra. Amén. Salmo 101 Primera parte Antífona Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo. Mis huesos queman como brasas. Mi corazón está agostado como hierba. Me olvido de comer mi pan. Con la violencia de mis quejidos, se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso. Furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, mezclo mi bebida con llanto. Por tu cólera y tu indignación. Porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga. Me voy secando como la hierba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Salmo 101, segunda parte. Antífona. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Tú, en cambio, permaneces para siempre. Y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte, para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos, y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Salmo 101 Tercera parte Antífona Tú, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán. Tú permaneces. Se gastarán como la ropa. Serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Versículo Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 13 Job apela al juicio de Dios Respondió Job a sus amigos y les dijo, Guardad silencio, que voy a hablar yo. Venga lo que viniere, tomo mi carne entre los dientes, pongo mi vida entre mis manos, y aunque él me mate, le aguantaré, con tal de defenderme en su presencia. Esto sería ya mi salvación, pues el impío no comparece ante él. Escuchad atentamente mis palabras, prestad oído a mi discurso. He preparado mi defensa, y sé que soy inocente. ¿Quién quiere contender conmigo? Callar ahora sería morir. Asegúrame sólo estas dos cosas, y no me esconderé de tu presencia, que apartarás de mí tu mano, y que no me espantarás con tu terror. Después acúsame, y yo te responderé, o hablaré yo, y tú me replicarás. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis delitos y pecados. ¿Por qué ocultas tu rostro, y me tratas como a tu enemigo? ¿Por qué asustas a una hoja que vuela, y persigues la paja seca? Apuntas en mi cuenta rebeldías, me imputas las culpas de mi juventud, y metes mis pies en cepos, vigilas todos mis pasos, y examinas mis huellas. El hombre nacido de mujer, corto de días, harto de inquietudes, como flor, se abre y se marchita, huye como la sombra sin parar, se consume como una cosa podrida, como vestido roído por la polilla. ¿Y en un ser así, clavas los ojos, y los citas a juicio frente a ti? ¿Quién sacará lo puro de lo impuro? Nadie. Si sus días están determinados, y sabes el número de sus meses, si les has puesto un límite infranqueable, aparta de él tu vista, déjale, para que descanse, como un jornalero que termina su jornada. Responsorio. Señor, no te escondas de mi presencia, aparta de mí tu mano, y no me espantes con tu terror. Corrígeme, Señor, con misericordia, no con ira, no sea que me aniquiles. Aparta de mí tu mano, y no me espantes con tu terror. Segunda lectura. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los magnesios. Tenéis a Cristo en vosotros. No permita Dios que permanezcamos insensibles ante la bondad de Cristo. Si él imitara nuestro modo ordinario de actuar, ya podríamos darnos por perdidos. Así pues, ya que nos hemos hecho discípulos suyos, aprendamos a vivir conforme al cristianismo, pues el que se acoge a otro nombre distinto del suyo no es de Dios. Arrojad pues de vosotros la mala levadura, vieja ya y agriada, y transformaos en la nueva que es Jesucristo. Impregnaos de la sal de Cristo, a fin de que nadie se corrompa entre vosotros, pues por vuestro olor seréis calificados. Todo eso, queridos hermanos, no os lo escribo porque haya sabido que hay entre vosotros quienes se comporten mal, sino que, como el menor de entre vosotros, quiero montar guardia en favor vuestro, para que no piquéis en el anzuelo de la vana especulación, sino que tengáis plena certidumbre del nacimiento, pasión y resurrección del Señor, acontecida bajo el gobierno de Poncio Pilato, cosas todas cumplidas verdadera e indudablemente por Jesucristo, esperanza nuestra, de la que no permita Dios que ninguno de vosotros sea parte. Ojalá se me concediera gozar de vosotros en todo, si yo fuera digno de ello, porque si es cierto que estoy encadenado, sin embargo, no puedo compararme con uno solo de vosotros que estáis sueltos. Sé que no os hincháis con mi alabanza, pues tenéis dentro de vosotros a Jesucristo. Y más bien sé que cuando os alabo, os avergonzáis como está escrito. Lo primero que hace el justo al hablar es acusarse a sí mismo. Poned pues todo vuestro empeño en afianzaros en la doctrina del Señor y de los apóstoles, a fin de que todo cuanto hiciéreis os resulte prósperamente, así en la carne como en el espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, en el principio y en el fin, unidos a vuestro dignísimo obispo, al espiritual corona tan dignamente formada por vuestro colegio de ancianos y a vuestros diáconos, tan gratos a Dios. Someteos a vuestro obispo, y también mutuamente unos a otros, así como Jesucristo está sometido, según la carne, a su Padre, y los apóstoles a Cristo, y al Padre, y al Espíritu, a fin de que entre vosotros haya unidad, tanto corporal como espiritual. Como sé que estáis llenos de Dios, sólo brevemente os he exhortado. Acordaos de mí en vuestras oraciones, para que logre alcanzar a Dios, y acordaos también de la iglesia de Siria, de la que no soy digno de llamarme miembro. Necesito de vuestras plegarias a Dios, y de vuestra caridad, para que la iglesia de Siria sea refrigerada con el rocío divino, por medio de vuestra iglesia. Os saludan los Efesios desde Esmirna, de donde os escribo, los cuales están aquí presentes para gloria de Dios, y que juntamente con Policarpo, obispo de Esmirna, han procurado atenderme, y darme gusto en todo. Igualmente os saludan todas las demás iglesias, en honor de Jesucristo. Os envío mi despedida, a vosotros que vivís unidos, a Dios, y que estáis en posesión de un espíritu inseparable, que es Jesucristo. Responsorio. Dios os conceda que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y que estéis bien arraigados y fundamentados en el amor, para que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Vivís según Cristo Jesús, enraizados y cimentados en Él, y apoyados en la fe. Y que estéis bien arraigados y fundamentados en el amor, para que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Oración. Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.